En el Estadio Arena se enfrentaban Wilde frente a Diver. Por el lado de Wilde, Leonardo Gorostegui, Ramiro Arias, Nicolás Paila, Daniel Giacalone, Matías Gorostegui y Ricardo López. Por el lado de Diver, Nicolás Balceda, Kevin Candia, Lionel Dinardi, Juliano Celo, Jonathan Rivarola y Miguel Candia. Diver hacía su presentación en la competencia ingresando por Club Deportivo Guido y debía enfrentar nada más y nada menos que a Wilde, puntero de la zona número 2, que en su última presentación había igualado ante Victoriano Arenas en un partido vibrante. Falta de adaptación, ausencia de jugadores importantes y jugar frente al puntero son algunos de los atenuantes con los que podemos caracterizar la goleada que sufrió Diver en su primer partido. Ricardo López jugó un partido excelente, condujo a Wilde hacia una victoria que necesitaba para seguir en la punta luego de haber dejado caer dos puntos en el camino en la última jornada. Por el lado de Diver, lo más destacado pasó por los pies de Juliano Celo y Lionel Dinardi, aunque aseguran que todavía no hemos visto su mejor versión. En la próxima jornada Wilde se jugará la punta ante uno de sus escoltas, Atlas, en un partido para alquilar balcones y Diver deberá enfrentar a Alma Fuerte, equipo que se ausentó dos fechas consecutivas sin previo aviso. Resultado final, 9-2 a favor de Wilde, los goles 3 de Ricardo López, que fue la figura del encuentro, 2 de Daniel Giacalone, 2 de Ramiro Arias, 1 de Nicolás Faila y 1 de Matías Gorostegui por el lado de Diver, un gol de Lionel Dinardi y uno de Juliano Celo.